muy buenas a todos yo soy sombrita y estamos en novio de warzone y de fondo sí sí señores así que sí tenemos al capitán price de fondo ahí con su puro almace estilo yo me la recontrabanco está genial hermoso precioso me encanta me encanta señores y en este vídeo vamos a ver si vale la pena este pase de batalla de la temporada 4 qué cosas trae qué cosas no trae qué cosas y novedades nos trae la verdad que estoy súper emocionado me levanté con toda corriendo a la pc y que ya está tiene que estar actualizado tiene que estar usado pues es la pc prendida para que actualice cuando apenas arranque que me la actualiza entonces llegué me desperté y me fijé en la presencia estaba todo así que estamos a nada esto está recién recién calentito y en su en su máximo esplendor así que bueno por empezar tenemos al capitán para ahí señores al capitán price qué bonito que estás qué bonito y qué bonito el capitán price bueno sigamos bueno y esto no bueno sigamos bueno bien sigamos bien está bueno está alto barbudito este muy bueno la verdad que no me lo esperaba muy bueno muy bueno acá está acá está lo que estaba buscando esta es la vector tiene otro nombre pero la vector así es señores esta arma tiene una pinta que te rompe todo así chiquita pero peligrosa sigamos sigamos estoy emocionadísimo estoy un ojelita de skin por favor está muy linda 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 está tremendo que así es la que estaba Oooapa nos ayuda todo y no bien a lozuelita de esta llave mañana está muy linda está teniendo elcję de un hotel como en el día de hoy vamos inactivado vamos a ver y vamos a ver vamos a ver Bien, veo que está bastante cargadito, está bastante cargadito, tiene bastantes cosas, bueno, 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 que tenemos acá, muy bueno, yo lo veo bastante surtido, acá tenemos la nueva arma, la Galil, tiene otro nombre, pero es la Galil, para mí es la Galil, por lo que podemos ver, tiene otro nombre, dice Fusilla, Salto, Kilo, pero es la Galil, para mí es la Galil. Sigamos, sigamos, esto es un reloj con un mapita, que esto no lo veo muy rentable mirarlo, pero bueno, está bueno, sigamos, bueno, bien, lindo, no me desagrada, oh, muy lindo, apa, 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 que tenemos acá, este está muy lindo, está bueno, está copado, me gusta, me gusta, lo veo bastante surtido, tiene muchas skins, tiene mucho de todo, muchos aspectos, está bueno, está lindo, ese efecto que está, está terrible, mira, qué bueno que está, una pinta de campero de este, hijo de, muy bueno, opa, opa, este skin, bien, bien, eh, me gustó, está, está lindo, no sé ustedes, pero yo lo veo bastante surtido, estamos entrando al nivel 54, y lo veo bastante surtido, bastante surtidito, ¿no? bastante surtidito, mira qué bueno que está esto, lo veo bastante surtidito, chicos, eh, lo veo bastante surtido, tiene muchas cosas, nada que ver con los otros pases, eh, nada que ver con los otros pases, eh, mira, bien, 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 no, muy bueno, muy bueno esto, muy bueno esto, esto, muy bueno, ah, casi pasaron, me gustó, me encantó, me encantó eso, me encantó, bien, bien, eh, lo veo bastante surtido, el puro, el puro del Capitán Price, el puro en la ropa del Capitán Price, uh, esta, esta es la Vector, qué bueno, eso parece en balas verdes, no estaría bien seguro, pero está lindo, está lindo, me gusta, sigamos viendo, mirá qué bueno, está, está súper surtido, o sea, súper surtido, tiene de todo este, este, este pase, nada que ver con los senderos, cómo se nota crezcan donde vuelan a las críticas, eh, nada que ver, no sé si se dieron cuenta, hay mucha variedad, hay mucha variedad, el Capitán Price, y esta skin que la rompe, la rompe esta skin, está muy buena, uh, esta arma, mira qué buena que está, ese dorado, sí, ese dorado sí se puede ver, eh, uh, qué bueno que está este skin, qué bueno que está ese plateado de ese debe ver con el sol, tremendo, y acá tenemos el emblema de la temporada 4, bueno, ese es el pase de batalla, señores, no sé ustedes, pero para mí es recontra rentable, este pase de batalla de la temporada 4, trae y todo, nada que ver con los otros pases de batalla, este pase de batalla, ya vienen cargadísimo, cargadísimo de todo, de mucho, de mucho contenido, tiene bastantes cosas nuevas que le agregaron, así que para mí, mi punto de vista, es recontra rentable, que cumple en el pase de batalla, la verdad que está hermoso y precioso, más que conforme, no sé ustedes, déjenme en los comentarios, voy a estar subiendo videos nuevos de la temporada 4, así que bueno, si les gustó, dale like, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video, hasta luego.